Los jardines que decoran las casas de la comuna de Santo Domingo siempre han sido motivo de atención, debido del cuidado de ellos y en algunos casos a las órganos de estaciones originales que se pueden encontrar. Por ello que desde hace 27 años se realiza el concurso de jardines que este año entregó 24 premios. Detrás de los jardines que lucen orgullosos los habitantes de la comuna de Santo Domingo, se encuentra el trabajo de los jardineros, quienes en el fondo son los verdaderos artistas que pintan con flores y plantas los diseños más característicos de la comuna Parque. Es por ello que cada año se premia a estos hombres y mujeres que cumplen esta labor. Hay un trabajo conjunto de la municipalidad por una parte, pero también importantísimo el club de jardines, los propietarios y por supuesto que los jardineros, este oficio tan importante, tan tradicional ya en Santo Domingo y también destacar que esa tradición ha traspasado también la carretera. Hoy día podemos asistir hasta el lugar, hasta las villas y realmente son barrios maravillosos. Es el Club de Jardines de Rocas el encargado de seleccionar a los ganadores sobre la base del cumplimiento de la ordenanza municipal, el estado fitosanitario de las plantas y flores, colorido diseño cuidado del césped por nombrar algunos requisitos. Este año me gustó como mucho el acto de premiación porque encuentro que estuvo mucho más concurrido por los jardineros. Y lo otro que fue novedad que repartimos los diplomas al curso de diseño y augmentación 2 que fue todo una cosa que nos dejó muy contenta. Además se hizo entrega como es tradicional al premio al esfuerzo instituido por la empresa Coopagua siendo distinguido en esta oportunidad a la señora Rosalía Mella Guzmán. Estoy emocionada, mucha emoción, alegría porque igual se reconoce el trabajo de uno, el esfuerzo. También fue reconocido con el premio a la trayectoria José Domingo Pino Valenzuela quien ha dedicado 50 años de su vida al cuidado de jardines con notable esfuerzo siendo reconocido por sus pares. Nunca me lo esperaba yo, con el tiempo cuando lo esperaba, así que estoy agradecido de mis compañeros sobre todo de la directiva y más la agrupación que estoy yo también de jardineros. De los ganadores del primer lugar se escoge al Gran Jardín del año 2015 que esta vez recayó en el jardinero Sergio Astorga con un diploma y una bicicleta y el diploma para el condominio Barrio El Golf que recibió el reconocimiento que lo acredita como el Gran Jardín del año 2015. La ocasión sirvió para certificar a los jardineros de la comuna con el segundo curso de diseño y ornamentación de jardines. Es algo que todos lo estamos esperando que llegue porque durante el año nos preparamos prepara cada cual sus jardines y todas sus cosas para poder llegar a esta fecha y dejar en muy buen pie a Santo Domingo porque en la cara visible de Santo Domingo son sus jardines y detrás de esto están cada jardinero que son anónimos. En la oportunidad estuvo el ballet folclórico municipal donde el público disfrutó de su presentación. Luego los jardineros participaron de un almuerzo para festejar y celebrar su día.